Volvemos a ocuparnos de las primarias en la Ciudad de Buenos Aires de este domingo. Fueron 30 los precandidatos que se presentaron, pero solo 5 lograron superar el piso del 1,5% de los votos necesarios para acceder a las elecciones generales. Se destaca la buena elección que tuvo este domingo la izquierda. No podemos dejar de denunciar que fue una campaña absolutamente proscriptiva, donde el pro de Mauricio Macri se garantizó millones para su propia campaña y no se dio ni siquiera un espacio en Radio Ciudad para que la oposición pueda hacer escuchar su voz. Fue en muy malas condiciones que se hizo esta elección, incluso enfrentando campañas que querían mostrarnos como divididos, sin reflejar lo que es el frente de izquierda, sin reflejar las excelentes elecciones que venimos a hacer en Salta, Mendoza, Neuquén. En Neuquén nuestro compañero obrero Raúl Godoy acaba de acceder como diputado y estamos peleando por el acceso de otra compañera también como diputada, es decir, tendríamos dos diputados provinciales además del que ya tenemos. Bueno, es una fuerza que crece nacionalmente y esto fue ocultado en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. El único frente de izquierda que se presentó fue el nuestro y se mezclaba la centro izquierda y todo para mostrar la debilidad. En parte lo lograron, lo lograron. Creemos que vamos a poder derrotar ese discurso para las próximas elecciones generales y vamos a demostrar que el frente de izquierda agrupa a los partidos de izquierda más grandes de la Argentina. Para nosotros ahora se hablan nuevas expectativas, siendo una clara referencia de izquierda, progresista y la única candidata mujer que queda para las elecciones generales de julio. Además de Miriam Bregman, también ingresó Luisa Mora para la elección general aquí en la Ciudad de Buenos Aires.